El gobierno de la mentira total, por Epicteto el opinador, en consecuencia el hombre que miente voluntariamente es impío, en cuanto a que al engañar comete injusticia, marca Aurelio Meditaciones. Resultaría de utilidad que aquellos que todavía se encuentran en Alvis sobre la caótica situación en la que se ha asumido nuestro país desde el pasado 7 de agosto, leyeran la excepcional columna del caos provocado al autogolpe de José Alvear Sanir, director de La Linterna Azul, donde se retrata de manera magistral la verdadera dimensión de la catástrofe que padece el pueblo colombiano. Aunque poco más hay que agregar, quisiera resaltar que no vivimos en el régimen de la paz total, que con bombo y platillos anuncia el gobierno del camarada Aureliano, sino el de la mentira total. Por supuesto, no se busca con este invento mejorar la seguridad de los colombianos en sus personas o en sus bienes, por el contrario, ahora estamos peor que en los gobiernos anteriores. Es siempre y llanamente la respuesta a las promesas de impunidad absoluta con las que Aureliano consiguió el apoyo de los delincuentes encarcelados en la picota a quien visitó su hermanito, de los vándalos de la primera línea, para quienes se está pidiendo libertad, de los narcos a quienes se les brindó su sucio negocio, prohibiendo fumigar las plantaciones y otorgando subsidios a los cocaleros. De los terroristas del ELN, con los que están negociando un acuerdo como el escurio pacto de La Habana, de los disidentes de la FARC, de los mafiosos del clan del golpe y, en suma, de todos los criminales de Colombia. Mientras tanto, continúan las masacres, el asesinato de líderes sociales y de agentes de la fuerza pública. ¿En qué país del mundo se le ordena a un soldado o a un policía dejarse secuestrar y humillar sin poder defenderse? Solo en Colombia, aunque con vergüenza tengamos que reconocernos. Lo que aquí ha ocurrido no tiene parangón. Mientras asesinan a un policía, el gobierno prohíbe auxiliar a los agentes secuestrados por una turba, y uno de los ministros de Aureliano califica a los secuestradores como un ser humanitario. En otras palabras, quien gobierna es el binomio marxismo-narcoterrorismo. La mentira total salta a la vista en todas las actuaciones del régimen. Todas las críticas o protestas son respondidas con falacias, embustes, engaños de la peor laia. No podría ser de otro modo, pues se está cumpliendo a cabalidad con el honesto mandato del poro de Sao Paulo. Hay que perseguir a los opositores, desmoralizar las fuerzas militares, poner contra la pared a los empresarios, pauperizar a la población para que se torne dependiente del Estado Comunista, controlar con sobornos al Congreso y a los medios masivos de comunicación, incrementar los impuestos y gastar desmedidamente los recursos fiscales para generar inflación, meterle la mano al sistema de salud y a las pensiones, aumentar los costos laborales y destruir toda la economía para después justificar las expropiaciones y la imposición de una república bolivariana, al estilo Castro Chavista. Mientras tocamos fondos, hay que mentir, mentir y mentir para ordencer los espíritus y sobornar, sobornar y sobornar a los inescrupulosos para que cambien su apoyo por el vil metal o por un ministerio. Leamos al Behar Sanín, de los pocos colombianos que se atreven a enfrentar la mentira total con la verdad total, y recordemos la sabiduría de Marco Aurelio en momentos en que la injusticia y la maldad se quieren apoderar de nuestra querida Colombia.